Desde la Fundación Mutualidad Abogacía, hemos creado el Laboratorio Ahorro y Consumo Responsable, con el fin de acercar el reto de la sostenibilidad a niños y adolescentes. Tú también puedes apuntarte a la misión de salvar el planeta. Y desde casa, descubre cómo hacerlo aquí mismo. Presta atención para pasar a la acción. La economía social es una forma diferente de gestionar los recursos, que no busca únicamente el beneficio económico. Su finalidad es promover el bienestar y su prioridad son las personas, el medioambiente y el desarrollo sostenible. Se apoya en valores como la solidaridad, es decir, la importancia de ayudarnos los unos a los otros. Para la economía social, todas las personas somos iguales, sin importar de dónde venimos, nuestra condición social, edad o género. Y no se olvida de cuidar el planeta. Pero su valor más importante es la colaboración. Dos mentes piensan más que una. Y juntos, siempre es mejor. En la Fundación Mutualidad Abogacía trabajamos desde la innovación. ¿No sabes lo que es? Innovar es llevar a cabo una idea, encender el motor que transforma un pensamiento en un proyecto real, con una manera diferente o mejorada de hacer las cosas. Los grandes cambios ocurren al convertir un problema en un reto. Como hace miles de años, cuando alguien inventó la rueda para desplazarse más rápidamente. Y para ello se necesita creatividad. Ser creativo significa ver las cosas de manera diferente. La creatividad es como un músculo, necesita ejercitarse. Y la mejor forma de ponerla en marcha es experimentando. Pregunta, sé curioso, participa en clase y apunta todo lo que se te ocurra. ¿Y si ahí está la idea que revolucione el mundo? Esto no solo es cosa de adultos. Tú puedes convertirte hoy mismo en un gran emprendedor, con algo tan sencillo como los regalos. ¿Por qué no pruebas a hacerlos tú mismo en lugar de comprarlos? Cuando llegue el cumpleaños de un familiar o un amigo, pon en marcha la creatividad y piensa en algo original y personalizado. Puedes confeccionarlo a mano, componerle una canción o cocinar una receta diseñada por ti. Y si encuentras a alguien con las mismas inquietudes que tú, formad un equipo. Colaborar siempre da mejor resultado que competir. Y no pasa nada si no funciona la primera. En cada intento hay una oportunidad para tener nuevas ideas. La innovación también sirve para crear nuevas profesiones, mejorarlas o adaptarlas a la actualidad. Por ejemplo, un diseñador de aplicaciones móviles o un community manager en la edad de piedra no hubieran servido de mucho. Pero en el siglo XXI la digitalización y las nuevas tecnologías sirven para hacernos la vida más fácil. Muchas aplicaciones que tenemos en el móvil son casi imprescindibles en nuestro día a día. Y si ahora existen es porque alguien transformó un problema en un reto. Y ese reto en una idea innovadora. Así que imagina a dónde quieres llegar, elige lo que quieres ser y empieza a diseñar hoy mismo tu futuro y el de la sociedad. ¿Te atreves?